Hoy te vamos a contar acerca de la Casa Ecológica, una iniciativa única en el país que está emplazada en el Cadillal a sólo 26 kilómetros de la capital tucumana. Esta casa aprovecha la ciencia y la tecnología puestas al servicio del cuidado del medio ambiente, produce la misma energía que consume y acá en este informe vamos a descubrir los distintos espacios. Con la idea de cuidar el medio ambiente, la Universidad Nacional de Tucumán crea el proyecto Casa Ecológica, iniciativa única en el país que lleva más de 10 años abierta al público. Está ubicada en la zona del Cadillal, a 26 kilómetros al norte de la ciudad de San Miguel de Tucumán y recibe la visita de numerosas escuelas primarias, secundarias, turistas y visitantes locales. La Casa Ecológica está en armonía con la naturaleza. Ha sido construida con elementos naturales, sus paredes son de adobe y también se utilizaron en su construcción caña de bambú, madera y piedras. Mediante el empleo de técnicas de bioarquitectura, la casa es fresca en verano y cálida en invierno. Su iluminación es natural y confortable. La casa no está conectada a la red de cloacal ni utiliza pozos absorbentes, sino que trata sus efluentes líquidos y los reutiliza. Se utilizan tres tipos de energía solar, eólica y química, lo que la convierte en una vivienda autosuficiente. No necesita comprar ningún tipo de energía para su funcionamiento. El agua caliente se obtiene por medio de un termotanque solar. El sistema no tiene partes mecánicas y no gasta energía. Además, no necesita mantenimiento. Te vamos a mostrar la segunda parte del informe sobre la casa ecológica que puede visitarse los fines de semana, es decir, mañana, el domingo, desde las 10 y media de la mañana y hasta las 18. Y atención a las escuelas porque hay recorridos especiales y pedagógicos que pueden contratarse al teléfono que figura en pantalla y allí combinan para poder hacer el recorrido. Mientras tanto, nosotros aquí en la pantalla de Canal 10, vamos a disfrutar un poco más de la casa ecológica de la Universidad. La casa ecológica posee cuatro paneles fotovoltaicos. Además, tiene un inversor de corriente que transforma los voltios para algunas aplicaciones especiales. La iluminación de la casa se lleva a cabo con leds que son de bajo consumo. Los efluentes líquidos y sólidos que se generan en la casa son tratados posteriormente hasta transformar la materia orgánica en biogás. Además, posee una huerta ecológica. Aquí no se emplean fertilizantes químicos, plaguicidas ni herbicidas. La casa ecológica utiliza una cocina solar que emplea un colector solar parabólico para reflejar y concentrar los millones de rayos solares que reciben su superficie. El proyecto, la casa ecológica autosuficiente, fue declarado de interés provincial, turístico y universitario y cuenta con el aval de la Dirección de Medio Ambiente de la provincia de Tucumán. Esta casa es ejemplo de cuidado y preservación del ambiente, del uso de la ciencia y la tecnología en pos de una mejor calidad de vida.